Muy buenas tardes a todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de análisis técnico de Invertir Online. Mi nombre es Ignacio Solari, soy analista de Research. Hoy, como todos los viernes, vamos a analizar los mercados. En la última semana, bueno, en el plano internacional, creció la incertidumbre y el temor de que se produzca una segunda oleada de casos de coronavirus en todo el mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, a principios de esta semana, advirtió que se produzca un nuevo récord de nuevos casos de contagios en todo el mundo. Bueno, además, organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, profundizaron sus proyecciones y perspectivas negativas para la economía mundial y además advirtieron de que la recuperación va a ser más lenta y prolongada a lo esperado. En el plano local, además de, bueno, toda la incertidumbre que genera la pandemia, que bueno, de hecho, vamos a volver a una cuarentena más estricta ahora, también persisten las dudas de que, bueno, el gobierno logra un acuerdo con los acreedores. De hecho, el viernes pasado, luego el cierre del mercado, anunciaron que extendieron por más de un mes hasta el 24 de julio las negociaciones con los bonistas internacionales. Bueno, el día de ayer, Martín Guzmán, en una conferencia con la agencia Bloomberg, dijo que lograron un acuerdo con uno de los, lograron un entendimiento en un acuerdo con uno de estos grupos más importantes, que son tres, aunque todavía persisten las diferencias con el grupo ad hoc, que es el encabezado por BlackRock, no tanto por la parte económica, sino más por la parte legal del acuerdo. Así que, bueno, veremos si en los próximos días tenemos novedades. Es un punto a favor que Martín Guzmán haya anunciado que lograron un entendimiento con uno de estos grupos, aunque todavía queda un camino por recorrer. Otra novedad en el plano local de la última semana fue que el MSCI, que es el índice elaborado por Morgan Stanley, mantuvo a Argentina categorizada como país emergente, aunque advirtieron que, en caso de que persistan las restricciones al mercado, a través del control de capitales que está efectuando el gobierno, podrían remover en el corto plazo a Argentina de este índice y categorizarla como mercado de frontera. Bueno, ahora sí, pasemos a nuestro análisis. Bueno, me gustaría que nos enfocamos en el plan local, yendo primero al índice Merval. Bueno, si bien estuvimos registrando subas importantes, como pueden ver, en el último mes, ahora el mercado entró como una etapa de duda. Bueno, luego de este fuerte realicista y el máximo histórico que alcanzó el índice S&P Merval, superando los 48.000 puntos, tuvo un retroceso bastante importante, acompañando también la incertidumbre de todos los mercados internacionales. Encontró un piso en el soporte en los 37.650 puntos, quebrando a la baja la directriz superior del canal bajista que viene conformándose ya un tiempo. Tuvo un retroceso y fíjense cómo encontró la resistencia justo en la línea de esta directriz. Ahora, algo que es un poco preocupante es que parecería estar formando una figura de hombro cabeza a hombro. Como pueden ver, este sería el primer hombro, está la cabeza y acá parecería que está formando un segundo hombro. También vemos el cambio de pendiente en la media móvil exponencial de más corto plazo, lo que también, bueno, no es una buena señal. Y, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. En el caso de que ahora se produzca un retroceso, profundizando esta caída y quiebre este soporte, que no es perfecto, pero estaría casi actuando como la línea del cuello de esta figura. Nunca lo estoy marcándome mal, pero para que se den una idea, si nosotros medimos, la distancia de la altura de la cabeza hasta la línea que marca el cuello del hombro, cabeza a hombro, en el caso de que se produzca el quiebre a la baja de esta línea, y, bueno, yo creo que sería muy importante ver el quiebre de este soporte a la baja, y lo trasladamos a una posible zona de quiebre. Podríamos estar marcando un objetivo ya más cercano a los 30.000 puntos para el merval, en caso de que se produzca este quiebre a la baja. Recordemos que el hombro cabeza a hombro es una figura de cambio de tendencia que se da por general en máximos, luego una tendencia alcista, y que, bueno, marca el inicio de una nueva tendencia bajista. Las circunstancias se estarían dando, ya que está ocurriendo en máximos, de hecho en sus máximos históricos. También cuando uno traza la línea de tendencia, el quiebre se suele dar, o sea, la tendencia justo corta en la cabeza de la figura, que es lo que está pasando. Así que, bueno, todavía hay que ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si esto continúa o no. Todavía no está finalizado esta figura, pero esté muy atento, ya que podría ser un cambio de tendencia en el mercado. De hecho, ahora me gustaría mostrarles que esta misma figura, la construcción de esta figura, porque todavía no está confirmada, yo por lo menos la estoy viendo en otras secciones, que forman parte de este índice, ahora me gustaría que lo veamos. Pero primero me gustaría que veamos el merval en dólares. Como pueden ver, el merval en dólares también parecería estar formando una especie de hombro cabeza a hombro, por lo que también me preocupa. Aunque, como les comenté, todavía, bueno, esto no quedó muy bien, pero se entiende. Hombro, cabeza, hombro. Todavía no está formado, acá pueden ver de nuevo, parecería haber encontrado una resistencia y un pequeño cambio de tendencia en el día de hoy. Acá lo estoy poniendo un poco más de zoom para que se vea. Pero bueno, todavía les falta un camino por recorrer a esto. Como les comenté, yo creo que es un momento de mucha duda, mucha incertidumbre en los mercados, no solamente por el coronavirus, sino también por el tema de la deuda, que hay que ver cómo interactúan estas dos fuerzas en el mercado. Bueno, en el caso del dólar contado con liquidación, nosotros lo venimos tomando la acción de banco francés con el ADR. Vemos que encontró un soporte en la zona de los 109 pesos, que lo quebró levemente, y se recuperó, y hoy en día está cotizando en los 111 pesos por dólar. Siempre todavía manteniéndose dentro de esta franja, como pueden ver. De esto ya desde, bueno, casi fines de abril, mediados de abril. Bueno, ahora sí, yendo a ver algunos activos particulares del índice verbal. Por ejemplo, si vemos algunos activos que componen la industria financiera, que representa más del 30% del índice, como por ejemplo podría ser el banco francés. Un segundo. No, voy a mostrarles. Bueno, como se puede ver, la acción del banco francés llegó a un máximo muy cercano, es un máximo histórico. Esto luego de iniciar una tendencia al SISTA bastante fuerte, luego de encontrar un mínimo que hay que ver su soporte histórico. Y podemos ver cómo está configurando, también como el caso del normal, un posible hombro, cabeza a hombro. Que, bueno, como les comentaba, es preocupante. Hay que estar monitoreándolo muy de cerca. De hecho, si vemos algún indicador, podemos ver cómo el MACD está teniendo una pendiente negativa. Por lo que, bueno, eso podría ser un indicador de que también esto va a continuar hacia la baja esta tendencia. Y también vemos acá el cambio en las pendientes de las medias móviles. De vuelta, como les comentaba, midiendo la altura del hombro de la cabeza hacia la línea del cuello y trasladándolo a una posible zona de quiebre, podríamos proyectar que, por ejemplo, en el caso de que ocurra esto, la acción del banco francés llegue hasta niveles de su soporte histórico. Como pueden ver, esta es una zona de soporte muy importante. Que de producirse podría ocurrir. Miren cómo el banco francés viene lateralizando en esta zona. Así que, bueno, como les comentaba, estar muy atentos siguiendo con el rubro financiero. Por ejemplo, bueno, el Banco de Alicia nosotros la teníamos recomendada como una compra. Nosotros la hemos recomendado luego de esta figura de cuña bursátil que quebró al alza. Se trae nuestro objetivo cercano hasta el máximo previo. El inicio de esta cuña. También me empezó a preocupar que empecé a ver esta figura. Por eso es que, si bien el reporte de análisis técnico que publicamos todos los jueves, van a ver que yo comencé a subir los stop loss como una estrategia para limitar las pérdidas. Bueno, acá pueden ver cómo encontró el soporte en las medias móviles de 50 ruedas y 200 ruedas casi. Aunque la vez más corto plazo está empezando como mostrar cierta, bueno, primero el cambio de la tendencia que venía como cierta estabilización. En el caso de que esto se produzca el quiebre a la baja de la línea de cuello bueno, me preocuparía yo creo que la señal más fuerte sería si quiebre a la baja esta línea de tendencia, ¿no? Ahí sí podría, ahí sí creo que se confirmaría más el cambio de tendencia y, bueno, la salida de esta recomendación definitiva que sería fallida. Pero bueno, todavía no ocurrió pero, como les comenté, esto lo estoy viendo en varias acciones esta figura de hombro, cabeza a hombro que podría estar formándose que, bueno, si vamos, por ejemplo fuera del rubro financiero transportadoras del sur por ejemplo que también forma parte del índice del índice Merval bueno, también la señal de compra del índice MACD que cuando quiera a la baja el cruce de la línea de señal con la media móvil indica una señal de venta y podemos ver también que la acción luego de estar en máximos parecería también estar conformando la figura de hombro, cabeza a hombro como pueden ver acá el primer hombro segunda cabeza y un posible tercer hombro pero bueno perdón que estoy siendo muy reiterativo pero me llama la atención que estoy viendo la misma figura en muchas acciones lo cual es lo que me despierta algunas alarmas que como les comentaba siempre en mi metodología midiendo de la altura de la cabeza hasta la línea de lo que es el el cuello la línea que cruza el cuello con los dos cuellos perdón la línea de los dos de los dos hombros con la con la cabeza la línea de cuello si lo estaba diciendo bien me mareé trasladándolo a un posible día de quiebre podemos estar seteando un objetivo cercano entre estas dos líneas de soporte en este caso habrá que ver dónde se produce el quiebre en caso de producirse bueno ahora sí sacando saliendo un poco de lo que son los hombros cabeza hombro por ejemplo si vamos a transener que también forma parte del índice merval como podemos ver también el MACV acá mostró una clara señal de venta y bueno la tendencia sigue siendo a la baja de la pendiente de este indicador a diferencia de un hombro cabeza a hombro yo en transener lo que estoy viendo por lo menos es que formó otra figura de cambio de tendencia que es el doble techo como pueden ver luego de el soporte que encontró en la zona de los 15 con 28 pesos que también no había encontrado anteriormente luego de la selección de espacios y el fuerte repunte encontró una resistencia en su máximo en la zona cercana a los 30 pesos que ya lo había ocurrido en febrero aproximadamente fin de febrero y bueno luego la gran caída que acompañó a todos los mercados cuando inició la pandemia bueno encontró el máximo en esta zona de nuevo tuvo un retroceso la acción bueno encontró un soporte en la zona de los 25 pesos como pueden ver es una zona de soporte y bueno resistencia también retrocedió volvió a testear esta zona de máximo volvió a retroceder y en esta vez este caso quebró a la baja esta zona de soporte y bueno vimos que en los últimos días está teniendo una suba aunque con mucha resistencia fíjense que no llega a quebrar esta línea de resistencia de esta zona que actúa como resistencia o soporte en el pasado de acuerdo a como lo vean también otra señal muy importante es que la media móvil exponencial de más corto plazo quebró la media móvil exponencial de más largo plazo de 200 ruedas y de la de mediano plazo de 50 ruedas marcando otra señal bajista y en este caso el objetivo se puede medir desde la altura del máximo alcanzado y a la zona donde encontró el retroceso o el soporte que trasladándolo a el día de quiebre bueno podemos setear un objetivo en los 21 pesos bueno esta figura suele pasar que a veces quiebra levemente al alza la zona que está actuando de soporte pero fíjense como rápidamente volvió a retroceder y bueno acá tenemos marcado un objetivo en este caso de venta bueno como pueden ver hay como señales y figuras que indican cambio de tendencia en muchas de las acciones que conforman el índice verbal además del índice verbal que parecería estar configurando un hombro cabeza a hombro por eso yo creo que es muy importante en este momento saber administrar muy bien los stop loss bueno marcar bien los objetivos y bueno estar muy atentos a cualquier noticia novedad que surge del mercado en torno a la deuda o en torno a la pandemia ya que son dos drivers que están interactuando mucho y jugando con lo que pasa en el mercado así que bueno esto fue todo por hoy espero que les haya servido y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de análisis técnico de invertir online sobre mi el próximo